la cantante repite patrones pues su actual novio se aprovecha de su fama y la maltrata a finales del año pasado te dimos a conocer que darna paola de 26 años estaba saliendo con el cantante alex hoyer de 24 años ahora una persona cercana a ella nos contó que su relación continúa pero él no es muy del agrado de los familiares de la intérprete pues no la trata bien y al parecer quiere colgarse de su fama porque ya hasta se está involucrando en su música además nos platicó sobre el problema que darna paola tuvo recientemente con sus ex managers el cual derivó de un presunto fraude que le hicieron y de que ellos opinaron sobre su noviazgo lo cual le molestó muchísimo ella está enamorada e ilusionada pero al parecer este chico no es tan bueno es que me enteré de que muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares como su papá don juan yo no tienen una buena percepción de él dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista dicen que se quiere colgar de su fama y es que tan solo en redes es evidente que ella es mucho más exitosa por ejemplo alex apenas tiene un millón de seguidores y darna tiene más de 30 millones eso a la larga pesa porque un hombre que vive a la sombra de su mujer nunca estará contento y por lo que sé este es el caso ya que alex tiene ciertas actitudes que dañan a diana es súper celoso e inseguro pues como no están juntos todo el tiempo ya que ella vive en la ciudad de méxico y él en monterrey teme que algún otro chavo la enamore pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación además la controla en todo y ya hasta metió su cuchara en su carrera ya empezó a involucrarse en su música esperemos que eso no le cause un declive a su exitosa carrera pues la verdad el chico no tiene mucha experiencia para hacer eso nos preocupa porque alex cae en la violencia emocional y tememos que sea una nueva versión de eleazar gómez con quien diana tuvo una relación muy tóxica